Liturgia de las Horas Tiempo Pascual Viernes de la cuarta semana, 8 de mayo, oficio de lectura Hoy celebra nuestra iglesia a Nuestra Señora de Luján Patrona de la República Argentina, Solemnidad El culto a la Virgen María Bajo la advocación de Nuestra Señora de Luján Es del año 1630 Cuando una imagen de la Inmaculada Era transportada en una carreta desde Buenos Aires A Santiago del Estero Poco después de pasar por el río Luján Se produce el hecho singular Que da origen a esta advocación La Virgen elegía este lugar Para dispensar desde allí Especial protección al pueblo argentino Al primitivo oratorio Le fueron sucediendo Otras capillitas e iglesias Entre 1890 y 1935 Se construyó la actual Basílica de estilo gótico Solemnemente dedicada Solemnemente dedicada El 6 de octubre de 1930 Amén Aleluya Ave María Purísima Señor Abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Celebremos el patrocinio de Santa María Virgen Concebida sin pecado Y adoremos a su Hijo Jesucristo el Señor Aleluya Venid Aclamemos al Señor Demovítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia Dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tienen su mano Las cimas de la tierra son suyas Las cumbres de los montes Suyo es el mar Porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Venid postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchéis hoy su voz Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis vuestro corazón Como en Meriva Como el día de Mazá en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó Y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Por los siglos de los siglos Amén El orbe y todos sus habitantes Él la fundó sobre los mares Él la afianzó sobre los ríos ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes ¿Quién puede estar en el descanso? Que no confía en los ídolos Ni jura contra el prójimo en falso Ese recibirá la bendición del Señor Le hará justicia al Dios de salvación Este es el grupo que busca al Señor Que viene a tu presencia Dios de Jacob Portones, alzán los dinteles Levantaos puertas antiguas Va a entrar el Rey de la Gloria ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, el Héroe Valeroso Él es el Señor Héroe de la Guerra Portones, alzán los dinteles Levantaos puertas antiguas Va a entrar el Rey de la Gloria ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor Dios de los ejércitos Él es el Rey de la Gloria Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Pongo hostilidad entre ti y la mujer Entre tu linaje y el suyo Aleluya El Señor te ha bendecido Santa Virgen María Más que a todas las mujeres de la tierra Aleluya Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza Poderoso defensor en el peligro Por eso no tememos Aunque tiemble la tierra La tierra y los montes se desplomen en el mar Que hiervan y bramen sus olas Que sacudan a los montes con su furia El Señor de los ejércitos está con nosotros Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob El correr de las acequias Alegra la ciudad de Dios El Altísimo consagra su morada Teniendo a Dios en medio no vacila Dios la socorre al despuntar la aurora Los pueblos se amotinan Los reyes se rebelan Pero Él lanza su trueno y se tambalea la tierra El Señor de los ejércitos está con nosotros Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob Venid a ver las obras del Señor Las maravillas que hacen la tierra Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe Rompe los surcos Quiebra las lanzas Prende fuego a los escudos Rendíos Reconoced que yo soy Dios Más alto que los pueblos Más alto que la tierra El Señor de los ejércitos está con nosotros Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor te ha bendecido Santa Virgen María Más que a todas las mujeres de la tierra Aleluya La santidad Señor Es el adorno de tu casa Aleluya Él la ha cimentado sobre el monte santo Y el Señor prefiere Las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob Que preguntan glorioso para ti ciudad de Dios Contaré a Egipto Contaré a Egipto y a Babilonia Entre mis fieles Filisteos, Tirios y Etíopes Han nacido allí Se dirá de Sion Uno por uno Todos han nacido en ella El Altísimo en persona La ha fundado El Señor escribirá en el registro de los pueblos Este ha nacido allí Y cantará mientras danzan Todas mis fuentes están en ti Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén La santidad, Señor Es el adorno de tu casa Aleluya Dichosa tu María Que has creído Aleluya Porque lo que te ha dicho el Señor Se cumplirá Aleluya De la carta de San Pablo A los romanos Hermanos Así como por un solo hombre Entró el pecado en el mundo Y por el pecado la muerte Y de este modo La muerte pasó a todos los hombres Dado que todos han pecado Porque ya antes de la promulgación de la ley Existía el pecado en el mundo Y sin embargo Puede imputarse pecado No puede imputarse pecado Si no hay ley Vemos en Pero Que de hecho la muerte reinó ya desde Adán a Moisés Sobre todos los que pecaron Aun cuando su transgresión no fue en las mismas condiciones En que pecó Adán El que era figura del que había de venir Sin embargo Con el don no sucedió Como con el delito Pues si por el delito de uno solo murió La multitud Con cuanta mayor profusión Por la gracia de un solo hombre Jesucristo Se derramó sobre todos la bondad Y el don de Dios Ni fueron los efectos de este don Como los efectos del pecado De aquel único hombre que pecó Porque la sentencia que lleva A la condena Vino por uno solo En cambio El don Partiendo de muchas transgresiones Lleva a la justificación Así pues Si por la falta de uno solo La muerte estableció su reinado También Con mucha mayor razón Por causa de uno solo De Jesucristo Reinarán en la vida Los que reciben La sobreahondancia de la gracia Y el don de la justificación Por consiguiente Así como el delito de uno solo Atrajo sobre todos los hombres La condenación Así también la obra de justicia De uno solo Procura a todos La justificación que da la vida Y como por la desobediencia De un solo hombre Todos los demás Quedaron constituidos Pecadores Así también por la obediencia De uno solo Todos quedarán Constituidos Justos La ley Ciertamente Fue ocasión De que se multiplicasen Los delitos Pero Donde abundo El pecado Sobreabundo La gracia Para que así Como reinó El pecado Produciendo La muerte Así también Reine la gloria Dándonos Vida eterna Por Jesucristo Señor nuestro Por un solo hombre Entró el pecado En el mundo Y por él Todos han pecado Pero tú No temas María Porque has hallado Gracia A los ojos De Dios Aleluya El Señor Arrancó tu alma De la muerte Y fue tu apoyo Contra tu Adversario No temas María Porque has hallado Gracia A los ojos De Dios Aleluya De la relación Del mercedario Fray Pedro Nolástico De Santa María En aquel tiempo Que el reino De Portugal Y el de Castilla Se gobernaban Por una corona Con el mucho comercio Que tenía Esta ciudad Con el Brasil Un portugués Vecino de Córdoba Que fundó La hacienda De Sumampa Pidió A un paisano Suyo Le trajese Del Brasil Una imagen Pequeña De la concepción Para colocar En una capilla Que estaba Fabricando En dicha Hacienda Y con este Encargo Le remitieron A un mismo Tiempo Dos Las cuales Encajonadas Cargó En su carretón Y llegando Al río De Luján Se hizo Noche En lo de Un paisano Suyo Llamado Fulano Rosendo Queriendo Proseguir Su viaje Un sido Los bueyes Por la Por la Mañana No pudieron Mover Dicho Carretón Por cuya Causa Le volvieron A descargar Y entonces Le movieron Los bueyes Sin alguna Dificultad Y admirados Todos Por ese Prodigio Se preguntaron Que llevaban La carga Que allí Se había Descargado Que pudiera Servir De impedimento A su viaje Y el Respondió Que nos Que nos Llevaba Cosa De impedimento Antes Si dos Imágenes Para darles Culto Y Determinaron Se embarcase En el Carretón Los dos Cajones De las Imágenes E hiciesen Caminar El Carretón Y se Hallaron Con el Impedimento Primero A que Empezó A exclamar El devoto Portugués A la Virgen Santísima Que bien Sabía El El Efecto Para Que La Llevaba Que Era Para Colocarla En la Capilla Que En su Nombre Tenía Fabricada Y Persuadiéndole A que Sacase Él Un Cajón Y Dejase El Otro Probaron A que Caminase El Carretón Y No Se Pudo Mover De Su Lugar Volvieron A hacer La Diligencia De Sacar El Cajón Que Había Quedado Y Cargar El Que Habían Bajado Y Entonces Se Movió Dicho Carretón Sin Impedimento Alguno Quedando El Dueño Muy Contento Con La Imagen Que Se Llevó Dejando La Otra En El Paraje Donde Le Mostraba Quererse Quedar Esta Es La Imagen De Nuestra Señora De Luján Que Estuvo Muchos Años En De Dicho Roberto En Un Oratorio Muy Corto Y Muy Venerado La Imagen De Todo El Lago De Toda Gente Y Dicho Rosendo Dedicó Un Negro Llamado Manuel Al Culto De Dicha Imagen Quien Cuidaba De La Lámpara De Dicha Señora Que Incesantemente Ardía Y Con El Transcurso Del Tiempo Y Muerto El Dueño De Aquella Estancia Vino A Quedar En Casi Despoblado Y Por Ser Mucha La Frecuencia De Devotos Que Acudían Movidos De Sus Muchos Milagros Y No Tener En Dicha Estancia Donde Albergarse Pidió Una Señora Doña Ana De Matos Le Diesen Dicha Imagen Que La Llevaría A Su Hacienda Que Estaba En Dicho Río Y Colocala En Una En Un Oratorio Y Con La Asistencia Y Fervor Del Capellán Don Pedro Montalvo Y Del Mayordomo Don Manuel Casco De Mendoza Se Enfervorizó La Devoción De Todo El Pago Y Aún De Las Provincias Remotas Y Se Pusieron A Fabricar La Capilla Que Hasta Hoy Permanece Dichosa Eres Santa María Virgen Y Digna De Toda Alabanza De Ti Nació El Sol De Justicia Cristo Nuestro Dios Por Quien Hemos Sido Salvados Y Redimidos Aleluya Celebremos Con Gozo Esta Fiesta De Santa María Virgen De Ti Nació El Sol De Justicia Cristo Nuestro Dios Por Quien Hemos Sido Salvados Y Redimidos Aleluya Himno Señor Dios Eterno Alegres Te Cantamos A Ti Nuestra Alabanza A Ti Padre Del Cielo Te Aclama La Creación Postrados Ante Ti Los Ángeles Te Adoran Y Cantan Sin Cesar Santo 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 Es El Señor Dios Del Universo Llenos Están El Cielo Y La Tierra De Tu Gloria A Ti Señor Te Alaba El Coro Celestial De Los Apóstoles La Multitud De Los Profetas Te Enaltece Y El Ejército Glorioso De Los Mártires Te Aclama A Ti La Iglesia Santa Por Todos Los Confines Extendida Con Júbilo Te Adora Y Canta Tu Grandeza Padre Infinitamente Santo Hijo Eterno Unigénito De Dios Santo Espíritu De Amor Y De Consuelo Oh Cristo Tú Eres El Rey De La Gloria Tú El Hijo Y Palabra Del Padre Tú El Rey De Toda La Creación Tú Para Salvar Al Hombre Tomaste La Condición De Esclavo En El Seno De Una Virgen Tú Destruiste La Muerte Y Abriste A Los Creyentes Las Puertas De La Gloria Tú Vives Ahora Inmortal Y Glorioso En El Reino Del Padre Tú Vendrás Algún Día Como Juez Universal Muéstrate Pues Amigo Y Defensor De Los Hombres Que Salvaste Y Recíbelos Por Siempre Allá En Tu Reino Con Tus Santos Y Elegidos Salva A Tu Pueblo Señor Y Bendice A Tu Heredad Sé Su Pastor Y Guíalos Por Siempre Día Tras Día Te Bendeciremos Y Alabaremos Tu Nombre Por Siempre Jamás Dignate Señor Guardarnos De Pecado En Este Día Ten Piedad De Nosotros Señor Ten Piedad De Nosotros Que Tu Misericordia Señor Venga Sobre Nosotros Como Lo Esperamos De Ti A Ti Señor Me Acojo No Quede Yo Nunca Defraudado Oremos Señor Mira Con Bondad La Fidelidad De Tu Pueblo Y Concédenos Por Los Méritos E Intercesión De La Santísima Virgen María Obtengamos Los Dones De Tu Gracia En La Vida Presente Y La Salvación Eterna En El Cielo Por Nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que Vive Reina 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 Contigo En La Unidad Del Espíritu Santo Y Es Dios Por Los Siglos De Los Siglos Amén Bendigamos Al Señor Demos Gracias A Dios A Última